Me gusta el subar y junto a mi cuerpo Déjate llevar, es el momento Pégate más en la oscuridad Just take a chance And baby while you Dancing in the dark Dancing in the dark Dancing in the dark Dancing in the dark Bálamen en locuro, llévame hacia el oculto Para comportarnos como adultos Me pongo los guantes de emprano Para abrirte como cirujano Tienes fama de castigar Nasty girl, solo quiere vacilar Contigo quiero pasarla fenomenal Que te quites la ropa y te pote mal Que te corte, que te corte, que te corte mal Que te corte, 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 corte mal Corte, 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 corte mal Que te quites la ropa y te pote mal On the waist, through my hair Think about it when you touch me there Close my eyes, here you are Dance, 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 dancing in the dark Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, dancin' in the dark Tengo mucho money pa' gemar, se me pegan como imán, bailando en la pista, no hay quien la recita, a mi nena me la llevo pa'l band, KT la mía me la llevo también, contigo quiero pasarla fenomenal, que te quites la ropa y te pote mal, que te corte 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 mal, que te quites la ropa y te pote mal. All my waist, through my hair, think about it when you touch me there, close my eyes, here you are, all alone, dancin' in the dark, tell me baby, if it's wrong, to let my hands do what they want, late at night, I pretend we are, Dance, 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 dancin' in the dark, oh la la, 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 oh la In the Dark, Remix, KT, and P Vepidio It is the cataracts It is the cataracts